Bien, para construir este internet peer-to-peer... ¿Todo está bien? No lo sé, ¿lo está? Las transfusiones periódicas de sangre de un donador fuerte pueden retrasar considerablemente el envejecimiento. Y Bryce es la imagen de la salud. Parece un cartel de propaganda nazi. Oh, sí. ¿Shots de tequila en un baby shower? Mónica, esto no es un baby shower, es un motín. Antes de que te dejen fuera. ¿De qué hablas? Tú misma lo dijiste. O estás con ellos o en su contra. Yo no dije nada parecido.